Puerto Rico Puerto Rico Wake up Angelita Your mama just turned out the lights Manolo is already waiting By the old water bay Her shoes in one hand She carefully walks down the stairs Holding her breath Because there's danger in love In the air Ay, 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 ay Puerto Rico Ay, 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 ay Puerto Rico Your papa will beat him If he ever finds out Back in the virgin Want help while you'll hear Manolito Shelf Manolito Shelf He's already standing Under the starlit sky He runs you with something You laugh and you cry As he holds you tight Ay, 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 ay Puerto Rico Ay, 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 ay Puerto Rico He says he'll believe in you soon And you beg him to stay Ay, 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 ay But he wants to make it Somewhere in the USA And though he'll be far He promises he writes Every day When time will be right He'll come back And he'll take you away Ay, 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 ay Puerto Rico Ay, 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 ay Puerto Rico Your papa don't like him He says he's no good He steals and he fights And he never behaves Like a young man should Like a young man should Angelita Angelita She knows So cry Angelita Is not that bad inside She takes the metal She wears on a chain And presses it into his palm He'll come back And take you Ay, 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 ay Puerto Rico 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 De alto cero voy para Macané Llego a Puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Macané Llego a Puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Macané Llego a Puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo No te lo puedo negar Se me sale la mamita Yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chanchán En el mar cernían arena Como sacudía el jive A Chanchán le daba pena Llego a Puerto Rico Limpia el camino de paz Y yo me quiero sentar En aquel tronco que veo Y así no puedo llegar De alto cero voy para Macané Llego a Puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Macané Llego a Puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Macané Llego a Puerto voy para Mayarín Llego a Puerto vankke Llego a Puerto will Puntárias Y así no puedo ir los Llego aahi Llego a Puerto man Llego a Puerto van Tai Llego a Puerto ganja Música Llevo a Puerto voy para Mayarín Música De alto cedro voy para Macané Llevo a Puerto voy para Mayarín Música De alto cedro voy para Marcané Llevo a Puerto voy para Mayarín Música Música Ella a los lados que brichaba Tiene una Mercedes Rodea a chicos guapos Llamame amigo Cuando vaya en el patio Perfuma de verano Hay que verla pa' recordar Y otra pa' olvidar Le pide el capitán Que sirva el vino Y mi hijo no ha obtenido Este alcohol De este sentir de nueve La voz se quede amando Desde yo a despertar La noche va a decir Welcome to Seattle California Such a love of planes Such a love of planes Welcome to Seattle California Such a love of planes Such a love of planes En el pejo en el techo Se empanan el hielo Y ella dijo Somos todos prisioneros Por propia voluntad Y en los cuatro principales Hacen su siesta Hasta acá a la bestia Pero no la logran matar Mi último recuerdo Mi último recuerdo Correación de la puerta Te había encontrado el camino Por donde había llegado El acérdico portero Con eso no es recibir Puede salir cuando quiere Pero nunca quiere partir Welcome to Seattle California Such a love of planes Such a love of planes Welcome to Seattle California Such a love of planes Such a love of planes Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Me gusta la montaña Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Dos y un minuto Me gusta la cena Me gustas tú Me gusta la vecina Me gustas tú Me gusta su cocina Me gustas tú Me gusta camélard Me gustas tú Me gusta la guitarra Me gustas tú Me gusta el reggae Me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Dos y un minuto ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela Me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú, me gusta la coruña, me gustas tú, me gusta la lasagna, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú, me gusta Guatemala, me gustas tú. Qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé più. Qué voy a hacer, yo me perd credentiale, mi corazón ¡qué voy a hacer, mi corazón es ее sencente! Qué voy a hacer, yo no sé sin perdi el Morocco ¡qué voy a hacer, mi corazón es necesario! ¡Suscríbete al canal! Cuatro de la mañana ¡Suscríbete al canal! 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 Se quema, se quema, oye Me quema, me quema Mira mi mami, me quema Mira mi mami, me quema Mira mamá que yo me toquen Para ti no me más tuve la cara Mira se quema, se quema Mira mi mami, se quema Oye se quema, se quema Oye se quema, se quema Hoy es un día de sol, la alegría de coió es disfrutar el verano. Hoy es un día de sol, la alegría de coió es disfrutar el verano. Hoy es un día de sol, la alegría de coió es disfrutar el verano. Hoy es un día de sol, la alegría de coió es disfrutar el verano. Hoy es un día de sol, la alegría de coió es disfrutar el verano. Hoy es un día de sol, la alegría de coió es disfrutar el verano. Hoy es un día de coió es disfrutar el verano. Hoy es un día de sol, la alegría de coel. Hoy es un día de sol, la alegría de cosoon, la alegría de coel. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Baila, 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 bailame Esta rumba está gitana que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba está gitana que yo siempre cantaré Cuando se imane a dolores 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 Baila, 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 baila Baila, 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 bailame Esta rumba está gitana que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba está gitana que yo siempre cantaré Que solo vive enamorarte Que solo vive enamorarte Que solo vive enamorarte Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba está gitana que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba está gitana que yo siempre cantaré ¡Gracias! Baila, 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 baila Baila, baila, báilame Esta rumba es la gitana Yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba es la gitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba es la gitana Que yo siempre cantaré I got on the phone and called the girl Said we need dangling curly pearls And my high heels shoes and fancy fads I ran down the stairs Held me a cab going Nay, na, 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 na Nay, na, na, na Nay, na, na, na Nay, na, na, na Oh, na, nay, na, na, na Nay, na, na, na Na, na, na ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!